Weber iría a una parada más que Sebastián Mete. Me parece evidentemente que tendrá que ser tema de neumáticos. De los neumáticos que aguantan un poquito menos los blandos, pero que no hay mucha diferencia. Funcionan evidentemente más rápido los blandos, pero que no duran los duros muchas vueltas más que los blandos, como hemos visto en los anteriores grandes. Más o menos hay un segundo de diferencia, según hemos podido observar en los simulacros mini simulacros de carrera que han podido realizar en el free practice de hoy. Ya hemos dicho que salen con neumático blando y poca gasolina a hacer una vuelta. En esa vuelta Weber se ha equivocado, es una vuelta bastante regular. En cambio, Vettel ha tirado una vuelta, ha enfriado otra y ha vuelto a tirar. Y ese ha sido el vueltón que le ha colocado en primera posición. Y luego Weber se ha dedicado a poner el coche a punto para la carrera. Y parece que en carrera el Red Bull funciona bastante bien, con lo cual veremos ahora la degradación de los neumáticos. Porque aquí hay uno, que es Hamilton, que en cuanto ha tirado una vuelta con el blando ha dicho que el neumático que la había ido. Este año está muy complicado, yo creo que para todos. Para nosotros, que a veces explicando esto podemos llegar a irnos todos, ¿no? Pero, por buscar un esquema mágico que nos ayude a sustentar las carreras, yo creo que podemos fijar. Bueno, pues no hacernos un lío, pero sí también saber un poco lo que nos ayuda para interpretar la carrera. O sea, que lo estaré con nosotros, todo el mundo, es una de las cosas que esta temporada la gente está hablando. Y los team managers están diciendo, es que es muy difícil irla, es muy complicado. Y yo creo que para nosotros, a veces podemos llegar a meternos en una madeja tamaraña de que sí. Pero este año sí, es lo que tiene este campeonato. ¿Y este duelo que ha dirigido entre los McLaren están cerca? ¡Gracias!